La Universidad de Rosario y cofundador y CEO de FIO desde su fundación y forma parte del director, así que nos va a contar Alejandro cómo distinguir y reinventar esta propuesta de valor en la empresa agropecuaria. Bueno, qué tal, buenas tardes. Juan me pidió, nos conocimos la semana pasada y me pidió que en 18 minutos al estilo charla TED, contar cuáles son las claves para reinventar la empresa agropecuaria. La verdad yo no sé cuáles son las claves, yo les voy a contar mi historia. Si hay algo que hicimos en estos 15 años es reinventarnos, así que les voy a contar el final, voy a empezar la charla contándoles el final. Para mí la única clave para realmente sobrevivir en un contexto tan complicado como es el del agro en la Argentina y poder adaptarse permanentemente a los cambios permanentes de contexto, es tener el mejor equipo de gente posible. O sea, no es ni más ni menos que el talento de la gente que dirige una compañía, para mí, digamos, donde uno puede encontrar ventajas. O sea, tener ventajas de otro tipo en el negocio agropecuario es muy difícil. Un negocio que está muy basado en los activos. Los activos son fáciles de replicar, a lo sumo la barrera de entrada es el capital que se necesita, pero muchas veces cuando está la gente adecuada atrás el capital se consigue, con lo cual siempre todo se resume en la gente. Así que si hay algo que hace 15 años que intento hacer es rodearme del mejor equipo de gente posible, gente que creo que es mucho más talentosa que yo y que hace las cosas mucho mejor que yo. Así que bueno, si quieren terminamos la charla acá y nos ahorramos 15 minutos y vamos a las preguntas, porque todo lo que sigue es el desarrollo para terminar con esta conclusión. Me va a costar la charla porque yo preparé para dar en 18 minutos como 20 y pico de transparencia porque recorté una charla un poco más larga, así que te voy a ir haciendo así y vos pasarlas rápido porque si no esto va a estar retrabado. Yo nací en Rosario, soy hincha de Central, nací en el año 75, hijo de una familia de clase media, nada que ver con el campo, nietos de inmigrantes italianos y catalanes y me eduqué en la universidad pública, en el colegio público, formo en la educación pública y cuando estaba en el año 98 por recibirme contador, era muy difícil conseguir trabajo, no me veía haciendo impuestos, auditoría, todo lo que Luis recién hablaba, me costaba identificarme con esa parte del aspecto de la profesión y veo en la bolsa un cartel que decía comercialización de granos, programa de formación en futuros y opciones, era como un programa de becas. Entonces me inscribí, yo para mí la bolsa era básicamente acciones, para mí la bolsa era todo acciones, mercado de valores, yo no tenía ni idea de lo que se transaba la bolsa de Rosario, que prácticamente se mueve el 70% de la cosecha argentina. Me inscribo en este programa de becas y aprendí lo que era el mundo de los mercados de granos. Me ofrecen quedarme a trabajar y básicamente mi función era explicarle a los correos de granos, a los acopios de las cooperativas, cómo manejar el riesgo de precio, cómo se formaban los precios, qué tipo de negocio había en el mercado de granos. Yo era muy fanático de internet y lo que veía era que iba a dar una charla al interior, como esta, y la gente para saber qué precio se había hecho la soja en el día, o esperaba el fax que llegaba a última hora, el que era una copia de una cooperativa, o al otro iba a la estación de servicio porque le pegan los precios. Y después iba a hablar con los corredores de granos para decirle que operaban más futuro, y decía, ¿por qué no nos faxean el cierre de mercado más temprano? Y yo decía, pero los pusimos en internet. Una de mis primeras funciones en Rofex fue, nos hicimos un extraño para que los corredores entraran por internet y vieran la cuenta corriente, dejaran los exceles, y nadie lo hacía, querían que le pasáramos el fax y llamaban por teléfono para decirle, pero entrá, te mandamos un correo electrónico y no había forma. Entonces, de esa, si quieren, de esa imperfección del mercado, para mí eso iba a cambiar, salió la edad de armar FIO, que era ni más ni menos que juntar esas dos cosas, y decir, bueno, vamos a poner en internet toda la información que hoy está muy difícil de agregar. Hoy eso parece una pavada porque hay decenas de sitios o de formas de conseguir esto, es más, hasta entrar en internet casi que está, digamos, el tráfico por internet va bajando y lo que crece exponencialmente es todo lo que es móvil, la gente pasa casi todas sus horas con dispositivos móviles, tabletas o principalmente el teléfono. Pero en ese momento, y el correo electrónico que uno agarra a un chico de 15 años le parece también obsoleto, sino es poco interactivo, tiene que ser WhatsApp o cualquier, digamos, sistema en el cual ya sabés si lo leyeron automáticamente, te lo marca, te responden en el momento, sé si el otro está conectado. O sea, el correo electrónico hoy ya prácticamente está pasando a ser obsoleto. Pero en su momento, hace 15 años, era tremendamente innovador lo que nosotros hicimos. Fuimos a Reuters, a CMA, le decíamos, dame los precios para poner en internet. Y decían, no, vos estás loco. Los precios, nos podemos, es carísimo, acceder, la información vale plata. Nosotros decíamos, no, la información va a dejar de valer plata. El costo de transmitir información va a tender a cero. Y esa fue la idea, digamos, con la cual armamos FIO. El sitio de su momento era muy parecido a este, pero me imagino la mayoría lo conocen. Y sin quererlo, digamos, yo trabajé 10 meses en la bolsa y ya empecé con el proyecto de FIO. Antes de arrancar, bueno, esa fue una historia, digamos, se la cuento rápidamente, pero cuando fuimos allá a contratar el hosting, nos ofrecieron invertir en nuestra empresa. O sea, ya nos ofrecían plata, era una locura. Levantamos plata tres veces en cinco meses para armar el negocio. O sea, era la burbuja de internet. Nosotros no sabíamos que sin quererlo estábamos surfeando una ola, digamos, que fue pura suerte. La verdad que esa parte, no puedo decir, nosotros sabíamos que internet nos agarró, digamos, estuvimos en el momento adecuado con una idea que prendía muy fuerte y nos hizo ir muy rápido. Las burbujas son muy complicadas porque si uno se queda fuera, prácticamente se queda fuera el negocio. Pero si uno entra, es muy fácil confundirse. Y nosotros creíamos que lo que estábamos haciendo valía una fortuna y en verdad no valía nada porque todavía no generábamos nada. Lo único que hacíamos era tratar de poner cada vez más información gratis en internet por la cual nadie nos pagaba. Conseguir que una empresa pautara en internet era muy difícil. Las empresas prácticamente no miraban internet. No era, digamos, nada que ver con lo que pasa ahora. Y hacer transacciones, que era nuestro objetivo final, era a partir de toda la gente que venía por internet empezar a hacer negocios por internet y gastamos, invertimos un montón de plata en lograr que el productor comprara, quisiera vender por internet, eso tampoco funcionó. Sin embargo, cada vez nos daban más plata para seguir haciendo eso. Hasta que en un momento, pasaba, por favor, salíamos en los diarios, seguí, dijimos, vamos a venderle, vamos con un socio estratégico. ¿Cuál es la empresa de agro más importante? Cresud. Fuimos a Cresud y le ofrecimos que entraba como socio en el negocio. Cresud es una empresa que cotizaba en la bolsa de Estados Unidos y nosotros creíamos que de esa forma íbamos a ir todavía más rápido. Era una burbuja. Estamos hablando ahora del año 2000. Y la burbuja, como todas las burbujas, se pinchan. Y cuando se pinchan, la gente se asusta y empieza a correr. Era como las corridas bancarias. Entonces, los mismos que nos ofrecían la plata ahora nos decían para mostrarme cómo la vamos a recuperar. Bueno, de la misma forma que nosotros te dijimos que íbamos a armar el negocio. Pero ya el negocio, digamos, la gente se asustaba. Entonces, empecé a decir, bueno, devolvémela. Se íbamos a la crisis de Internet. En el año 2001, evidente, nos agarra la crisis de Argentina. Y Fío era un bebito. O sea, toda esta historia fue muy rápido. No teníamos ni dos años de vida. Éramos un bebito. Recién estábamos aprendiendo a conocernos, entre los que armábamos el equipo. Y obviamente que este golpe nos pegó durísimo. Imagínense que nosotros entre el 99 y el 2000 contratamos 50 personas. Y cuando de la Rúa se sube al helicóptero, quedamos 8. O sea, que prácticamente fue una montaña rusa. Febrero, marzo del 2002, nos costaba juntar al directorio. No nos daban ni bola. O sea, los queríamos... ¿Qué hacemos con la empresa? No había ni gasol en la Argentina. No sé si se acuerdan. Me acuerdo que nosotros teníamos que comprometir un Expo Chakra, que era del grupo, me parece, todavía de Agri Total. Quedamos en Expo Chakra. Nosotros teníamos gasol desde Rosario y teníamos un stand contratado y no podíamos llegar para mostrar lo que hacíamos. Era un delirio. ¿Y qué hacemos con la empresa? Digamos, ¿seguimos o la cerramos? Y se dio una paradoja. Creo que acá hay mucha gente de administración y de finanzas. La empresa valía más cerrada que viva. Es un tema como empresario. Porque cuando decís, si cierro, vale más que si permanece. O sea, cuando nosotros miramos el negocio para adelante, seguíamos perdiendo plata. Todavía tenemos plata en la caja, convenía cerrar, indemnizar a los 7 u 8 que quedábamos e irnos cada uno a su casa. Pero yo realmente decía algo que siempre me opuse a cerrar la empresa. Digamos, yo dije, ni loco, ni loco la cerramos. Y seguía creyendo enormemente en Internet. Y lo que me daba cuenta es que lo que no funcionaba era el modelo de negocios. Pero en ese corto año y medio de vida, desde que habíamos lanzado y habíamos estado online, el tráfico no paraba de subir. O sea, no ganábamos un peso con eso. Monetizarlo era otra cuestión. Pero el tráfico crecía. La cantidad de productores que se registraban crecía. En el segundo semestre del 2001 se registraron casi 2.000 productores. 2.000 productores. No hacíamos un peso con eso. Pero yo decía, esto tiene que valer. La marca valía. Entonces lo que dijimos, vamos a reconvertir el modelo de negocios. Y ahí empezó toda una historia, digamos, que fue la de hoy. Empezamos a empezar a traidar insumos. Después nos inscribimos como corredores de grano. Después empezamos a operar futuros. Y FIO empezó a crecer. Digamos, y rápidamente en el 2003, a fines del 2002, ya habíamos puesto a la empresa en equilibrio. Y la empresa empezó a ganar plata. Y obviamente ayudado por el nuevo tipo de cambio. Y por, creo, la explosión que también tuvo el sector entre el año 2003 y el año 2007. Volveré un segundito, por favor. Todo lo que está enumerado ahí, digamos, que no es el foco de la charla, pero es todos los servicios que hoy da FIO. Hoy FIO es una empresa que tiene casi 120 personas. Tenemos oficinas acá en Buenos Aires. La sede sigue estando en Rosario. Tenemos 6 oficinas en el interior. Y nuestro principal negocio es la comercialización de granos. Tendré que definirlo. Tenemos acopio, operamos como corredores de granos, exportamos, damos servicios de consultoría, de capacitación, todo orientado a lo que es comercialización de granos. Hace unos años empezamos a armar una empresa de insumos, importamos insumos, empezamos a ensayar técnicamente algunos productos biológicos, nutricionales. Y lo que estamos haciendo en este momento es volviendo a nuestros orígenes. O sea, este mes que viene vamos a lanzar una empresa que se llama Agrofai, que lo que vamos a volver a intentar es armar un mercado, un mercado libre del agro. Fue la misma idea que en el 99 no funcionó, a pesar de que arrancamos con los contenidos, la estamos lanzando ahora. En agosto la van a ver, hoy si entran agrofai.com, ya van a ver que pueden dejar sus datos, gracias, exactamente. Es como una landing para que la gente nos empiece a dejar su información. Nuestra idea es volver a armar un mercado virtual ahora en todas las categorías. O sea, lo que queremos es replicar lo que es mercado libre, el comercio minorista, pero para el agro. En todas las categorías, algunas categorías van a ser lo que nosotros llamamos no transaccionales, y van a estar, queremos que el productor pueda encontrar oferta a distintos proveedores de productos, y en otras categorías directamente se va a poder cerrar la transacción por internet, con soluciones de pago, crédito, logística, etc. ¿Por qué les cuento esto? Porque realmente yo me siento que dimos toda una vuelta, como para decirme, ¿qué es lo que no funcionó hace 15 años? Principalmente el tiempo en el cual salimos. O sea, lo que nosotros creíamos que teníamos que hacer y que iba a pasar, yo creo que realmente iba a pasar. Ahora, ojo, nos puede pasar lo mismo. ¿Cuál es el riesgo de que ahora les vaya mal otra vez que estemos fuera de tiempo, que sobreestimemos, si quieren, el desarrollo, el nivel de la velocidad de adopción de las empresas del sector de lo que es la tecnología de internet? El tema es que cambió muchísimo el nivel de conectividad, la velocidad de las conexiones, el costo de la tecnología. Hoy desarrollar una plataforma para permitir que dos partes transacciones es muchísimo más barato que hace 15 años, muchísimo más barato, es mucho más fácil escalar, llevarla a otros países. Hoy se puede llevar una empresa de internet a otro país prácticamente sin poner oficina, o sea, se puede poner teléfonos, digamos, una línea telefónica, una dirección, sin gente, y hacer todo desde Rosario, desde cualquier lugar. O sea, creemos que el mercado está en otro nivel de desarrollo, sin embargo, igualmente todavía podemos estar fuera de tiempo. Ese sigue siendo un riesgo. Este es más o menos lo que va a hacer Agrofire ahora cuando salgamos. Bueno, ¿cuál es el denominador común? Lo que nosotros llamamos nuestro ADN, que es lo que para mí es la principal ventaja de FIO. O sea, si es que tenemos alguna ventaja o algo que nos ha permitido llegar hasta acá. Para mí, todo lo que nos distingue son cuestiones soft, culturales, blandas, llámenlas como quieran. O sea, no tenemos ventajas duras. No es que tenemos un activo que otra empresa no pueda disponer, capital que sea muy difícil de lograr, algún recurso natural que seamos el único que lo tiene, algún monopolio o ROES o DEHAIS que solamente las conseguimos nosotros y no hay ninguna otra empresa que las consiga, ningún beneficio por parte de nuestra relación con el gobierno, nada. Lo único que tenemos, a mi criterio, son algunas características que hacen a la empresa. Esta es la gente de FIO. O sea, el promedio de edad todavía es muy bajo. Yo soy el segundo más grande de la empresa. Seguimos apostando a tomar gente, digamos, muy joven y formarla. O sea, es algo que somos formadores de gente. Siempre apostamos a que la gente haga carrera en FIO. Nuestra marca dice potenciamos tu valor. Esa es una propuesta de valor para nuestros clientes y es una propuesta de valor para la gente que viene a trabajar con nosotros. Nosotros, cuando queremos que alguien venga a trabajar con nosotros, nuestro compromiso es potenciarlo. Es decir, que después de trabajar en FIO, sea una mejor persona, sea un mejor profesional y ojalá le vaya bien económicamente. Decimos que somos creadores de oportunidades. O sea, la gente misma, digamos, que todo lo que la empresa pueda hacer... La empresa es como una plataforma. O sea, estamos abiertos a meternos en cualquier negocio, agregar cualquier tipo de servicio, siempre nos parezca que tiene lógica y que tengamos la gente adecuada para hacerlo. Pero siempre hay una invitación permanente. A toda la gente que trabaja en FIO, que desde su lugar aporte, o a mejorar nuestros procesos, o a mejorar cómo competimos. Y eso genera una cultura muy participativa. O sea, nuestras reuniones de gestión son abiertas, los números de la empresa son abiertos, cualquiera puede venir a la gestión de cualquier unidad de negocio. Alguien de la administración que está en el negocio de insumos puede venir a ver la gestión del negocio futuro, a ver cómo va, opinar. Es una empresa en la cual cualquiera puede sentarse con cualquier gerente. Digamos, es muy horizontal, muy horizontal. No hay más de tres niveles, ¿está bien? Entre cualquiera de la lista y mi posición, son tres niveles. Y aparte, todo el mundo sabe que puede, digamos, acceder a cualquiera. Es parte de la cultura, está declarado. Y una vez que declaramos algo, obviamente si no cumpliéramos, seríamos no solo incoherentes, sino que aparte el efecto sería exponencialmente negativo. Conseguiríamos, digamos, al cuadrado todo lo inverso de lo que estamos buscando. La capacitación, como les decía, potenciamos el valor de la gente. Le damos mucha importancia a la capacitación. Todos los jefes en FIO tienen que planificar todas las horas, tienen que dedicar para su equipo un determinado porcentaje, las horas laborales a capacitarlo, ¿está bien? Anualmente. Depende del nivel, es la cantidad de horas de capacitación que tienen que hacer. Y eso se planifica y se mide. O sea, nosotros a un jefe le exigimos que su gente tome determinadas horas de capacitación, que obviamente están en un plan que valida el área de capital humano. Pero le damos mucha importancia. Otra de las cosas que hacemos también es capacitar a la comunidad todos los años. ¿Se acuerdan que les conté que yo entré en el mundo del agro por un programa de capacitación que daba la bolsa de Rosario, que ahora creo que discontinuo, creo. Nosotros replicamos eso hace seis años o siete, como un programa de responsabilidad social. y todos los años capacitamos a entre 200 y 300 estudiantes de los últimos años de algunas carreras de las universidades de Rosario, públicas y privadas. En qué, lo que es lo mismo, cómo funciona el mercado de granos, cómo funcionan los mercados de futuros, cómo funciona la cadena de valor agropecuaria. A los mejores, si podemos, los empleamos en fío. Y al resto va al mercado. La mayoría terminan trabajando en empresas que son, digamos, compiten con nosotros. Pero me parece que de esa manera estamos ayudando a profesionalizar el mercado y eso a la larga también nos termina beneficiando. Siempre ponemos metas claras que estén, digamos, muy definidas. Medimos todo. Antes, la charla anterior me pareció muy interesante porque, abogado, basta de Excel, vamos a los sistemas. Bueno, nosotros, está todo sistematizado en fío. O sea, hay también una parte básica de nuestra estrategia. No puede haber procesos manuales. O sea, nosotros buscamos que el conocimiento no esté en la gente, sino que esté en las formas de trabajar. Y que esas formas de trabajar estén sistematizadas. Y que esos procesos sistematizados tengan indicadores claros para hacer cómo vamos. Así como les decía, medimos las horas de capacitación de la gente, medimos las cosas que, no sé, hasta, si quieren, más ridículas. Pero agarramos cualquier proceso de negocio, vamos a ver el negocio de grano y medimos cuántas finales están pendientes de facturar, cuántas toneladas están pendientes de entregar, cuántas, no sé, lo que se les ocurra. O sea, cada proceso tiene decenas de indicadores. Invertimos mucha plata en eso. O sea, tenemos gente que trabaja en calidad, o sea, en procesos. Tenemos gente que trabaja en sistemas. Muchos de los sistemas los readaptamos a nuestro modelo de negocios. Pero creo que eso es lo que nos permitió escalar. Y también es lo que nos permite de que la gente pueda rotar. Porque muchas veces parar el crecimiento de una persona, no siempre la empresa tiene posibilidades de eso de la carrera laboral. Vieron, cuando yo iba a la facultad me decía, bueno, ¿cuál es mi plan de carrera? Eso es casi de una empresa del siglo XX. Bueno, en tres años vas a estar acá, en cinco acá. Son empresas muy verticales, con muchos niveles, en los cuales uno por estar mucho tiempo en un lugar sabe que va a pasar al siguiente. Yo creo que hoy las empresas son todo lo contrario. Son muy horizontales. No siempre la gente puede ir para arriba. Con lo cual la forma de hacerlo crecer es que vaya para el costado. Es decir, que vaya rotando. Pero para rotar a la gente hay que poder moverla. Es decir, que si alguien se corre, no deja un agujero. Es decir, que no se vea perjudicado el negocio o el área en la cual esa persona participa. Con lo cual es muy importante el tema de los procesos, los sistemas y obviamente los indicadores. Porque eso hace que, por eso la gente es lo más importante, pero por otro lado nadie puede ser imprescindible. El que se vuelve imprescindible en verdad se está convirtiendo en poniendo su propio techo. O sea, cuando a alguien no la podemos mover, automáticamente es como que se encadenó una silla. La persona que no formó gente hacia abajo, que todo depende de esa posición, que si se va de vacaciones las cosas se desordenan, es la primera que no se puede tomar el día, no se puede ir de vacaciones, no puede tener horarios flexibles, no puede, obviamente no la puede rotar, no puede ni ir a tomar un curso de capacitación porque todo se... Entonces como que está todo armado, nosotros armamos todo para que justamente la gente sea la primera que se preocupa para que el conocimiento sea del equipo y no sea de la persona individualmente. Después pensamos en grande. Todo lo que hacemos siempre aspiramos a hacerlo lo mejor posible. Esto de pensar en grande, no es que creemos a todo el mundo en nuestras manos, obviamente es un margen para generar algún impacto, pero también es un tema actitudinal. O sea, lo de pensar en grande o cuando uno dice, bueno, tratamos de dar lo mejor en todo lo que hacemos. Cualquier cosa que hacemos, en cualquier cosa nos metemos siempre decimos, bueno, y a ver quiénes son los mejores o quiénes están en lo más arriba. No sé, ahora vamos a empezar a competir por el mejor lugar para trabajar. Vieron que hay una competencia llamada Best Place to Work. Bueno, quiénes son los mejores, qué indicadores, cómo están midiendo determinados indicadores, cómo hacemos para estar ahí primeros. ¿Quiénes son los primeros correos de grano? ¿Quiénes son los que más futuros venden? En cada cosa que nos metemos es un tema actitudinal decir, bueno, ¿quiénes son los de arriba? Y siempre decir, bueno, ¿en cuánto tiempo podemos llegar a estar ahí? Y todos los que trabajan en ese lugar saben que tenemos que llegar ahí. Es la única forma, y eso no es un tema de aspiración económica, es un tema de, es la única forma de potenciar el valor de la gente que trabaja en FIO, que la empresa crea oportunidades. Y para crear oportunidades hay que tratar de siempre apuntar a ser lo más competitivo posible y lo más grande posible en todo lo que hagamos, porque si no la empresa se estanca y no genera oportunidades para nadie. No hay nada, digamos, nosotros vemos claramente, cuando empieza la gente a pedir salir de un área o a rotar, es cuando esa área dejó de crecer. La gente sola, digamos, te das cuenta por la gente que se quiere ir, que quiere cambiar, que esa área, digamos, ya obviamente no está generando oportunidades. Y bueno, obviamente todo esto está vinculado a lo que se llama un espíritu emprendedor, es decir, tratar de encarar... Para mí, esta imagen sí me gusta, porque yo creo que un emprendedor es alguien que se dice, voy a hacer algo y no tiene la más pálida idea de cómo lo va a hacer. ¿Está bien? Eso es lo que caracteriza a un emprendedor. Emprender es una cuestión actitudinal, no creo que se nazca ni que se forme. De hecho, una de las cosas que más me gratificaron en mi carrera es que la Fundación Endeavor a mí me eligió como emprendedor Endeavor en el año 2008. Y yo siempre cuento que estudié ciencias económicas, no es que estudié medicina, y no sabía qué era un emprendedor hasta creo que me enteré un año y pico antes de que, digamos, empecé el proceso de selección de Endeavor. O sea, nunca había escuchado la palabra emprendedor en toda mi carrera, qué era ser emprendedor. Ahora está muy de moda, ¿no? Claramente creo que hay un montón de organizaciones promoviendo el emprendedurismo. Igual sigue siendo todavía el emprendedurismo como... Se lo vende como algo muy difícil de alcanzar. Y yo siempre encargo de decirle a toda la gente que trabaja en FIO que acá hay un equipo emprendedor. Todos son emprendedores desde el lugar que estén. O sea, nosotros lo que queremos es que hasta el cadete sea emprendedor. ¿Por qué? Porque si el cadete está viendo cómo puede mejorar lo que hace y entiende que si se le pierde la papelería de un cliente, podemos llegar a perder un cliente, y el proceso de generación de cliente es uno de los más caros de la empresa, esa persona de su lugar puede generar una diferencia. Con lo cual necesitamos que su cabeza sea de un emprendedor. A lo mejor es un intrapreneur, como se dice ahora, los que están adentro de una empresa, pero su actitud tiene que ser la de un emprendedor. Y tiene que pensar cómo mejorar independientemente de que le cueste ver la gran imagen. Son muy pocos los que pueden ver, digamos, decir voy a hacer algo y ve todas las variables con las cuales se va a tener que enfrentar y todos los temas que va a tener que ir resolviendo. Ahora, si tiene la actitud, si tiene la cabeza, estoy seguro de que va a ir resolviendo todos los escollos que se le encuentren. Y eso es lo que buscamos de cada una de las personas que trabajan con nosotros. Y después, por último, esto fue muy interesante porque a mí hay veces que hasta me costó que se entendiera en el directorio. Generalmente, las empresas, los directorios, sobre todo los accionistas, cuando se juntan, toman decisiones mirando el estado de resultados. ¿Acá hay muchos contadores? ¿Muchos o no? ¿Somos varios los colegas? Bueno, estamos siempre acostumbrados a ver un estado de resultados, ver la última línea, la famosa última línea, voto online, como dicen los americanos, y en base a eso tomar decisiones. Y yo creo que es exactamente al revés como se tienen que tomar decisiones. Exactamente, hay que dar vuelta el estado de resultados. Si uno ve el estado de resultados y dice, bueno, como este año no gano plata, entonces no invierto en capacitación. Y como no invierto en capacitación, o no invierto en mis procesos, o no invierto, como decía Luis, en mis sistemas, porque este año no estoy ganando plata, esto impacta en mis clientes, lógicamente. Y por lo tanto, la última línea es cada vez peor. O sea, se genera, obviamente, todo el efecto contrario a lo que uno está buscando. Nosotros primero pensamos en la gente. ¿Qué puede dar nuestra gente? O sea, ¿para qué está nuestro equipo? ¿Qué podemos lograr con la gente que tenemos? En tal área, en tal negocio, etcétera. Si nos metemos en tal negocio, finanzas, el área de administración, el área de sistemas, va a poder acompañarnos, metemos en un líquido, el sistema está hasta las manos, vamos a tener que administrar manualmente, bueno, lo hacemos, ¿para qué está nuestra gente? En base a eso, va a ser el impacto ambiente en nuestros clientes. ¿Está bien? Y de esa conjunción, se va a dar el estado de resultados, que es lo que va a terminar viendo o beneficiándose el accionista. Ahora, si el accionista empieza por ahí abajo, empieza por el lugar equivocado. ¿Está bien? Primero hay que trabajar en las primeras líneas del estado de resultados, y las últimas se cuidan solas. La última línea se cuida sola, no te preocupes tanto de la última línea, del ROE, del ROA y de todos esos ratios, son los que menos miramos. Yo les contaba, nosotros medimos todo, pero lo que menos miro son los ratios financieros del estado de resultados, porque eso es una consecuencia de un montón de cosas que hicimos antes, de un montón de planes que le pusimos indicadores, con los cuales nos fuimos midiendo, y que una vez que los ejecutamos, terminan impactando en ese estado de resultados. Bueno, y por último, creo que hay una foto de alguna de las fiestas que hacemos de FIIO, nosotros nos divertimos un montón. ¿Está bien? La mitad de la empresa, la empresa es muy mixta, 50 y 50, prácticamente es algo que mantenemos de que arrancamos, y la pasamos bien, porque no sé cuántos de ustedes trabajan menos de 40 horas semanales, pero yo creo que el piso hoy es 40, entonces si uno dice, bueno, ¿cuántas horas trabajamos? ¿Y qué porcentaje de esas horas son las que realmente tenemos libres, disponibles para cualquier actividad durante el día? Debe ser arriba del 70% de nuestras horas disponibles, si le sacamos las que dormimos, las que comemos, las que nos movemos, etc. Con lo cual, si no la pasamos bien en el trabajo, hay algo que estamos haciendo mal en nuestra vida. El éxito económico por encima de la felicidad es una ecuación que me parece también quedó en el siglo XX. Obviamente, otra vez, para nosotros es importantísimo pasarla bien en el trabajo, porque a partir de ahí, de que la gente esté contenta y que venga contenta a trabajar, es que se genera todo lo que les conté antes. O sea, si todas estas políticas que tienen que generar una cultura, sean en un marco en el cual el clima laboral es negativo y la gente no la pasa bien, no sirven para nada, serían inviables. Así que tenemos, y esto también se puede armar en base a procesos, nosotros tenemos un montón de políticas para que la gente la pase bien. Fiestas, festejos, lo que se les ocurra, ¿está bien? Tenemos mínimo dos fiestas para toda la empresa durante el año y después hay presupuesto para que los equipos se junten, la pasen bien, hay reuniones dentro de la empresa, a la parte social le damos mucha importancia. Siempre, digamos, porque obviamente es muy difícil mantener los vínculos solamente a un nivel profesional. Como que no tendría sentido el trabajo. Entonces todo esto tiene que tener sentido y el sentido que nos haga felices y es algo que también para nosotros es uno de los principales propósitos de la empresa. Bueno, gracias. Espero que les haya gustado.